El Galpón Lo que más recuerdo de toda esa época del Galpón es que ahí aprendí a ver teatro porque la foto la saco siempre en acción. En ensayos generales no armo la foto. No me gusta la foto armada de teatro. El teatro está arriba de las tablas y en representación cuando el actor pone todo lo suyo. Yo quiero lograr la expresión de ellos para poder volcarlo en la foto. Veo ensayos previos. Una semana antes o dos semanas antes empiezo a venir a ver los ensayos y ahí aprendés, escuchás al director las indicaciones a los actores, el porqué de determinadas cosas que suceden arriba del escenario. Ves la cocina del teatro, digamos, y ahí es cuando aprendés realmente a ver teatro. Yo arranco sacando fotos de teatro acá en esta sala, que por supuesto no es la misma, está muy cambiada, era otra cosa. Era el cine, ya el techo ya estaba, y arranco de casualidad, digamos, porque en ese momento yo estaba haciendo una colección de fascículos sobre nuestra tierra, que fueron muy conocidos y todavía se ven en los kioscos en algún lugar. El chino campodónico, integrante del Galpón, fundador del Galpón, trabajaba con nosotros y un día me dijo si quería sacar algunas fotos de una obra de teatro. Y bueno, allá vine con la cámara, el rollito, y estaba andando, era 1969, y estaba andando Fuente Ovejuna, dirigida por Antonio Larreta. Fue mi primera experiencia en la obra, ya estaba estrenada, o sea que tuve que sacar algunas filas desde adelante, porque no había otra opción, además estaba por terminar y no habían sacado fotos, y querían algunas fotos de ellos. La fotografía es lo que uno ve, es el ojo de uno nada más, es el momento, tratar de atrapar ese momento. La idea es toda la fotografía, es un segundo que sucede ahí, que uno trata de lograr captar ese momento y nada más. . . Gracias por ver el video